¿Ahorita o ya ha salido todo? Está abierto, está montando lo que va a ser la prueba semanal, vamos a ver. Bueno, los famosos ya se han respetado, como ven, lo que Lupillo está preparando su café. Bueno, menciona a Lupillo que si apenas han cerrado las puertas o no. Y menciona a Maripilli que nunca han abierto la puerta el día de hoy, que se han mantenido encerrados. Menciona a Maripilli que escucha ruido. A lo mejor están montando lo de la prueba semanal del día de hoy y no saben qué sorpresas más les tengan. Bueno, a lo mejor le están quitando algunas cosas porque no creo que tengan prueba semanal. Porque pues ya es la última semana y si ya no hubo prueba de líder y hoy es la última nominación, es más probable que estén armando algo para una sorpresa o solamente están agarrando algunas cosas que necesitaban de dentro. Están acomodando tal vez algo. Porque bueno, a mí una persona no creo que hagan una prueba, pero sí, sí. A lo mejor es para que no se sientan aburridos y tengan contenido que hacer los famosos. Como ven, los famosos están adentro ya preparándose. Algunos están arreglando en el baño, que vamos a melaza hablando. Recuerden que el día de ayer les vamos a recibir una llamada de sus familiares. Y eso los motivó a su cierto punto porque ya estaban pues muy cansados mentalmente y ahora los famosos ya tienen esa motivación para seguir un poco más en la casa de los famosos. Como saben, solamente queda una semana y media para que termine la casa de los famosos. En el caso de Lupillo mencionaba que él va a ganar la casa sí o sí por sus hijos. Melaza pues ya quiere ver a sus niñas y su familia. Alanda pues se quedó con ganas de ver a su abuelita y platicar más con sus padres. Vemos que todos están un poco cansados. Vemos aquí a Lupillo, sí, esperando a ver las indicaciones de la jefa de si habrá o no pruebas semanales. Mientras ellos ya están preparándose para desayunar. Como ven, lo que es Romé, Maripili y todos ya están despiertos. Bueno, ya no sabemos qué es lo que va a suceder. No sabemos si van a seguir llevando personas, familiares. Como están en la recta final, lo más seguro es que sí. Pero pues no sabemos ahora quién le tocará que le lleven a su familia en físico. Como saben, a lo que fue Maripili le trajeron a su hijo, a lo que fue a Lupillo. De igual forma, ayer estuvo con su hija. Hoy vamos a ver en la gala qué sucedió con su hija. Qué es lo que pasó con ella, qué platicaron, si comieron algo. Y bueno, debemos ver la pelea de Alana con Romé y Melassa. Así que no olviden suscribirse a Gassilar. Recuerden que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.